Hoy estoy muy ilusionado. Llevamos meses trabajando en este menú. Voy a sacar una cosa que creo que es un poquito arriesgada, pero creo que está muy rica. Voy a estar acompañado de muchos creadores de contenido que prueban comida. Lo primero de todo, os tengo que decir que el packaging está basado en la película del gran showman. Aprovechando que hago tantos eventos, soy como el showman que te va presentando cada plato. El dibujo es espectacular. Ahí estoy yo, presentando el gran show. Como veis, están ahí los cerdos de Porcinos. Hay unas pequeñas referencias a las cosas que vamos haciendo. Comenzando stream. Ayuda Ibai a llegar a su próximo evento. Ahí está. Aquí vemos también la parte. Es todo basado en el circo y demás. Os voy a presentar el primer plato que hemos creado. He hecho un hot dog de chuleta. Tiene el pan del hot dog habitual, tiene una salsa de bacon acompañando a la chuleta y tiene patatas por encima del hot dog. Viene con patatas, evidentemente. Encima tengo un hambre increíble. Quería hacer algo diferente. Vamos a probar, señoras y señores, el hot dog de chuleta. Esto se come así, ¿no? Tengo ganas de llorar. Es ligeramente picante, muy poquito. Es impresionante, amigo. Es que es literalmente un hot dog de chuleta. No os puedo explicaros más. Me apetece comelo entero, tío. Que me perdone, papá Dios. Aquí veis el packaging entero. La verdad, está muy guapo. Carne de chuleta hecha en forma de salchicha. Por eso da esa sensación de que es una salchicha tal cual. Pero esta carne es carne de chuleta, carne… Buah. Esto es una puta locura, tío. Que, por cierto, en la caja está esto, que es un guante de boxeo. Aquí está el globo. Y aquí las campanadas. Siguiente plato… Bueno, vamos directamente con el mandangón. Vamos directamente con el mandangón. Para mí, señoras y señores, lo mejor que se ha hecho en la gran familia nunca. Este bocata, Jesucristo lo vio y dijo «Ibai, gracias. Mira con todo el mandangón que viene». Es impresionante. Un sabor de carne muy suave. El sabor de la salsa es impresionante. El queso este, que tiene un nombre italiano todo guapo. Carne de guiso, prácticamente, ¿no? Se puede decir. Muy ligero, toca picante. El pan, además, es buenísimo. ¡Suscríbete! Te comes esto y te vas directamente a la siesta. La idea que teníamos, chicos, os voy a hacer un spoiler, era hacer un bocata de carne de alitas. Pero probamos esta combinación y fue todavía mejor. Impresionante. Quedan ver los entrantes que acompañan a este menú y el postre. Evidentemente, si te pides todo esto y te lo comes, te vas a echar una siesta de 4 horas. Pero aquí os traigo el menú entero para poder probarlo. Señoras y señores, no podía faltar en el menú. El gigantenoblismo ha llegado efectivamente a la gran familia, señoras y señores. Hostia, ¿hay para hacer? ¿Cuánto conoces a Ibai? Yo creo que esto, coño, el que se pide el menú se lo sabrá, ¿no? Tenéis que rellenarlo con las palabras que hay aquí. Si el espacio dura 90 minutos, me levanto en el 91. Muy guapo. Coño, para que lo hagas con tu abuelo y no hacerte ninguna. Señoras y señores, alitas con salsa barbecue y miel. Esto es una auténtica delicia. Y hemos tenido que venir Dani García y yo a traer unas alitas. Te manchan las manos, pero no excesivamente. Lo podríamos haber hecho más pringosas. ¿Vamos a ver la alita? ¿Cómo quema, tío? Es muy suavecito el barbecue, ¿eh? Mira que aletón, tío. ¿Cómo quema? Me cago en su puta madre. Qué rico, tío. Saben un montón a alita de verdad. Qué ricas están. Dios, me ha sorprendido mucho la alita. Mira que la probamos allí también, porque estuvimos a punto de poner alita picante, pero ya sabía que en España irais a estar llorando todos. No estoy en Monterrey. Es barbacoa con miel, que a mí es la que más me gusta. Aquí sí que es verdad que… Muy buenas. Muchas gracias. Porque, señoras y señores, tenemos un segundo enterante, efectivamente. El packaging es absolutamente goz, tío. Buah, qué guapo, ¿eh? Míralo, papá. Míralo por aquí. No podían faltar unas croquetas que tú abres de aquí y se te ponen todas ordenaditas. Croquetas de pollo. Una de ellas, en teoría, sí que es muy picante. ¿Por qué he hecho esto? La verdad que ahora mismo no lo sé. Qué crujentitas y qué ricas estáis. Gracias por haber venido a casa. ¿Cómo que más? Sí, pica. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. Es un picante altito. Se puede soportar. Es altito. Es un picante… Cuidado, es intenso, ¿eh? Yo soy bastante… Yo soy bastante tolerante al picante y te diría que es un 6,5-7. Qué crujentitas y qué ricas están. Señoras y señores, el postre es el Ibaiyaki. Esto ya sí que es la auténtica locura. Se recomienda meterlo en el microondas 20 segundos. Vamos a ver, madre de Dios y de mi vida. Dulce de leche, chocolate, el Ibaiyaki es una auténtica realidad. Aquí, incluso, vendrá mi cara. Esto es dulce de leche. Porque el chocolate está aquí. ¿Vale? El chocolate está aquí. Si alguna vez te habías preguntado si merecía la pena estar vivo, claro que sí. Vamos a cortar un trocito, chicos. Esto es una auténtica animalada y le pido perdón a papá Dios. Esto para el Ibaiyaki por encima, papá. Qué barbaridad. Que viva la comida. Tuvimos varias opciones de postre. Había visto que las tortitas no las había hecho nadie. El dulce de leche tampoco se había utilizado mucho. Madre de Dios, tío. Estoy pa' dormirme cuatro horas. Ahora nos queda pasar el test de los expertos. Así que pediré a todos los invitados en el día de hoy que se sienten aquí y que con la mayor objetividad posible pongan nota a lo que hemos sacado. Patika, crack, saludos. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás? César. Muy buenas. Bueno, lo que he traído hoy por aquí es… Ahí está, peldaños, crack. Saludos. Stick, un auténtico animal también, ahí lo tenemos. Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Me siento como si estuviese en Operación Triunfo, eh. Llevamos un rato mirándote. Estoy diciendo, madre mía, qué hambre, qué bien huele… Además, no podés. ¿Cómo me habéis visto probándolo? Me lo he gozado bastante. ¿Qué tal estás, crack? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Será mejor que nuestra última cena? Yo que sí. Una salcetuna, me acuerdo. Tú haces retos. Yo yo… Aparte de probar, aparte de tener tu propia hamburguesería. O sea, estás a muchas cosas ahora mismo, ¿no? Yo lo llamo engullir. Aparte de mi trabajo es engullir comida. Vale. Lo típico que hacen los patos. ¿Tienes algún récord a día de hoy? Tiene varios récords Guinness. ¿Sí? El primer récord Guinness fue la mayor cantidad de perritos comidos en tres minutos. ¿Tú harías aquí delante de la gente un reto de perritos calientes? Depende de lo que diga el chat. ¿El chat qué va a decir? Verlo en directo es espectacular, tío. No sé por dónde empezar. Ibai, pon orde, por favor. Yo creo que podéis probar el bocata, ¿no? A mí el bocadillo me encanta, ¿eh? Ostras, qué contundentón. Esto pesa… Escucha, esto… ¿Cuánto pesa esto? 400 gramos, tío. Esto se lo tiene uno en la cabeza y lo mata. Mayonesa no hay, ¿no? Tiene una jugosidad en la carrillera esa. Yo ya he probado todos los menus de tus compañeros streamers. Mira. Claro. Todo es comida, digamos, para otro target. Este lo veo que es más la carrillerita, silachada, un guiso… ¡Use! Si te lo pones en un plato… No es tanto bacon con tal, ¿no? Sí, más se varita. Yo venía en un mar de dudas porque yo decía… A ver, ha dicho que hay que ser sincero. Dije, ya verás tú, el menú no me va a gustar. Y comida rápida, que no soy muy fanático de ella. Y de momento, aquí con lo primero has triunfado. Es que este bocata de comida rápida no es muy habitual. Pondría opcional el queso, eh. A mí el queso no es lo que más me fascina del bocata. Es que solo… Ya solamente con la carrillera, estás… A mí me ha acompañado con la carrillera. ¿Esto qué es? Es que son croquetas de pollo, ¿no? Lo tenemos por ahí. Ah, croquetas. Como mola la cajita, mira, tirando aquí de esto. Viene muy bien ordenado. Viene muy bien ordenado. Además, está bien que tengas los agujeritos para que no se reblandezcan, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Está crujiente. Hostia, me huele como a guiso de pollo. Dale, patita, que estas están calientes, eh. Están crujientes, hostia. Está crujiente, extra crujiente. Me he gozado mucho el bocadillo. Yo una vez me comí 100 croquetas, tú. ¿Sí? Me la hice mi abuela. Ibai me ha tocado la picantilla, tío. Yo creo que deberías probar media. Pica, ¿verdad? No es un picante extremo, es graciosillo. Sí. A ver, yo creo que se soporta bien. Si lo toleras poco, te molesta. Es un picante, pero que se disfruta. Se disfruta bien, sí. Están muy buenas, eh. Brindemos por la salud y por la comida y por este año. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos, en abril. A ver si este año me de abuas pone croquetas, tío, en diciembre. Oye, os digo un truco para comer las alitas sin tener que deshuesarlas. A ver, vamos a ver. Cogiendo fuerte el hueso de la punta. Sí, vamos a liar. Cogiendo fuerte y pa, pegando el fuerte. Sí. A ver cómo des fuerte, dale tú. Sí. Mira. ¡Hazguía! Ahí acaba lo otro abajo. Ya he cogido toda la carne aquí. Madre mía, pero… Bueno, más o menos me ha salido, ¿no? Ahí va. Ahí va. Mi cabrón, tú. Oye, tío… Pero al ser una alita… Pero, tío, ¿cómo lo hace, tío? Es una trituradora. Bueno, vamos a ver si este chaval es tan bueno como dice. Hay 10. ¿Hay 10? ¿Qué hace esto, chicos? El miércoles por la tarde, más tranquilo de Patika y de Ibai. Viendo un clásico. ¿Cuánto crees que tardas en comerte esto? Hostias, es que… Yo pondría un tiempo límite y a ver cuánto soy capaz de comerme en ese tiempo. ¿sabes? Dos minutos más. Me estoy poniendo nervioso. Tengo que decir que esto es un tamaño… … considerable. Considerable, eh. Tres, dos, uno, ya. ¡Dios santo, tío! Me cago en la puta madre. ¡Joder! Vamos a llevar la cuenta. ¡Uno! Están buenos, eh. Joder, qué animal. La madre que me parió, tío. La madre que me parió. La salchicha está brutal. Se me ha enfriado, sí, sí. ¿Te gusta el hot dog a ti? Está frío, ¿no? Sabe a chuleta, de verdad. Está pesquito. Pero me gusta mucho. Me han metido un puntito poco hecho por dentro. Muy purista el punto. De verdad, eh. Lo hayan hecho con la salchicha. Me parece un detalle. Cuando te estaba escuchando, lo he puesto en duda. Pero sabe a chuleta, de verdad. Ibai se junta con cuatro amigos que dicen que todo está muy bueno. Esto es muy sospecho. Necesitamos ponerlo a prueba otra vez. Tiene que venir pino, ¿no? Tiene que venir pino. Pues te daría un tre. Venga, por sacar una crítica… Las patatas. Los toppings no me convencen. Igual, ya que te has inspirado en el chuletón y tal, para hacer las salchichas, le hubiese puesto igual algo de piquillos. A mí de pimiento todo me frivaría. Una confitura que sea un poco dulce, pero que sea de piquillo así… No sé si a la gente le gusta mucho el pimiento. ¿Queréis probar el postre? Hombre, hombre… No sé si os gusta el dulce de leche, pero… Sí, demasiado. A mí me encanta. ¿Te gusta más con chocolate o sin chocolate, César? Ya he comido. De momento voy sin chocolate. A mí no me gustan mucho las tortitas, pero el dulce de leche sí. Con una cosa salvamos a la otra. A mí me encantan las tortitas, tío. Esto me ha encantado. ¿Sí? ¡Ahí va, ahí va! Se lo toma como un chupito. Yo creo que esto debería ser, Ibai, chupitazo y bocado. ¿Y sí? ¿Chupitazo y bocado? Te tengo que dar la enhorabuena. Venía con cero expectativas. Te lo digo de verdad. Ya verás, voy a ser el notas, el que no le va a gustar nada. Este Ibai no me va a llamar más en la vida para nada. Además dijiste… Tienes que ser sinceros. Si le dan un 5 o un 5, te lo tienes que ganar. Pues nada, te lo has ganado. Yo le daría al menú, quitando el postre, que es lo que menos me ha gustado, a todos los demás le pondría en torno a un 7,5 o 8 como poco. Muchas gracias. Muy rico. Te da algo de corazón. Y también no era bueno de ganar hacia todo el equipo. O sea, bocadillo… Bocadillo, claro que puede ser lo mejor. Ojo, a los de la cocina se les va a agotar el bocadillo, pero… Eso es un… Es un misil. Yo pondría el bocadillo, la torta y la alita. Me ha parecido, tío, comida… Yo… O sea, comida… Digamos que tú irías a un sitio, un perrito, un bocadillo, un bocadillo y tal, no tendría tanto sabor a España como eso. Son como croquetas, carrillera, carne de chuleta… A mí la clave es el ejemplo del perrito. Es lo clásico que todo el mundo está quemado de comerlo, llevarlo al otro nivel, ¿sabes? A un buen producto de buena carne. Es un 8 de 10 perfectamente. La gente va a flipar. Yo creo que está muy bien. Está muy bien. Bueno, ya lo sabéis los que estáis en casa, que lo podéis pedir en las aplicaciones de comida a domicilio. Mirad si a vuestra ciudad o pueblo llega, pero ya os leeré en redes sociales y ya me diréis qué os parece. Gracias a los cuatro por haber venido y por haberme acompañado en este estreno del Gran Menú de Ibai. Hasta ahora, chao, abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!